Antes de comenzar a limpiar nuestras ventanas, debemos tener claro que utensilios vamos a necesitar. El primero y más importante será un balde que llenaremos con agua. A continuación necesitaremos un par de trapos, uno para humedecer y otro para secar. También necesitaremos un secador de vidrios, pero si no disponemos de uno, podemos utilizar periódicos viejos. Lo último, pero más importante, serán los productos, jabón y limpiacristales. Una vez decidido qué vamos a necesitar, comenzaremos con nuestra ardua tarea. El primer paso será añadir un poco de jabón en nuestro balde de agua. Recordad que con llenar medio balde será suficiente. Es importante que consigamos un agua bien jabonosa. Acto seguido, cogeremos un trapo y lo introduciremos dentro de nuestro balde. Es importante que no chorree. A continuación, humedeceremos nuestra ventana. Cuanto más sucia esté, más debemos humedecerla. A continuación, para secar nuestra ventana, utilizaremos un secador de vidrios. Si no disponéis de un secador, podréis utilizar un trozo de periódico. Es importante que apliquemos este instrumento verticalmente de arriba hacia abajo sin levantarlo. Como os decía, si no disponéis de un secador de vidrios en vuestras casas, bastará con un trozo de periódico. Lo doblaremos y aplicaremos en nuestras ventanas. En caso de que queráis, también podéis aplicar un poquito de limpiacristales. Una vez aplicado el limpiacristales, utilizaremos un trapo seco para retirarlo. Si seguís todos nuestros consejos, conseguiréis unas ventanas limpias y delucientes.